Música 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 El Neri's Selly y su conjunto dejándole su ritmo su música y los invito a todos a bailar y aprovechemos los minutos que nos quedan este rato a bailar y a divertirse ¡Vámonos! 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 ¡Aguén los bailarines! ¡Que se nos gira el frío! ¡Gracias! 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 ¡A ver esos bailarines! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver algún sapucay! ¡Eso! ¡Gracias! 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 A ver otras parejitas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!